El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, pronunció hoy su discurso ante la ONU, donde habló sobre los esfuerzos de Panamá ante la pandemia del COVID-19, entre otros temas. Señoras y señores, una de las secuelas graves de esta crisis sanitaria ha sido el incremento en los índices de desempleo. Pero aquí también se genera una oportunidad importante para que en nuestras economías, basadas mayoritariamente en la informalidad, se sienta en las bases y se realizan los cambios necesarios en las políticas públicas para construir el futuro que queremos, el cual tendrá como centro el emprendimiento y la formalización del empleo. En un mundo post-COVID-19, la prosperidad compartida puede ser el resultado de una visión común de solidaridad global. Lo más importante lección que nos deja la pandemia es trabajar juntos en los problemas que afectan a toda la humanidad. Sin duda, somos más fuertes unidos que divididos. Recordemos que, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la necesidad de sobrevivir, reconstruir las economías y evitar el flagelo de un nuevo conflicto bélico, lo que unió a los países para generar un nuevo orden internacional. La pandemia ha producido nuevamente esa solidaridad de facto que hemos visto como a través de acciones concretas de los países se ha movilizado la cooperación internacional, por ejemplo, científicos de Asia, Europa y América, compartiendo datos y experiencias. Señoras y señores, Panamá, el país con la mejor conectividad marítima y aérea de América Latina y el Caribe, ha hecho lo propio de su posición como hub de las Américas, poniendo su infraestructura al servicio del mundo, manteniendo operativas las 144 rutas marítimas y 1.700 puertos servidos por su canal. Mantuvimos abierto nuestro sistema portuario y aeropuerto, garantizando de esta manera la continuidad de las cadenas logísticas para suministros globales, especialmente de alimentos y medicina. Demostramos nuestra solidaridad al brindar asistencia humanitaria y permitir el tránsito por el canal de los cruceros Sandam y Rotterdam, afectados por el COVID-19, para que sus pasajeros pudieran ser atendidos a tiempo, evitando una tragedia mayor. Hemos puesto nuestra infraestructura al servicio de la región, haciendo posible que a través del Centro Logístico Regional, el Programa de Alimentos de Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional se haya distribuido asistencia humanitaria de insumos, medicamentos y equipos médicos a más de 30 países. Solamente unidos, todos los países, con solidaridad y cooperación, podremos salir adelante. Si la comunidad internacional falla en responder ahora de una manera decisiva, la Agenda 2030 de Naciones Unidas corre el riesgo de ser fatalmente descarrilada. Un nuevo orden multilateral implica un compromiso real de cada uno de nuestros países de llevar a cabo acciones concretas basadas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que lo que se acuerde aquí, en este foro, se cumpla en casa. Señoras y señores, nuestro planeta ha sido herido con dureza extrema. La pandemia ha sepultado en el dolor a millones de seres humanos. Hemos estado en una batalla diaria, sin tregua, confinado por lo invisible y lo incierto, de frente, sin rendirnos. Hemos perdido abuelos, padres e hijos en el duelo mortal contra el virus. Han caído enfermeras, médicos, trabajadores de la salud. Confiamos en que la vacuna está cerca y que podemos detener este mal que nadie ha deseado. Nos vamos a recuperar. Los gobiernos y líderes del mundo tenemos la obligación de reconocer errores, estar preparados, que nuestros sistemas de salud puedan enfrentar crisis como la que ahora vivimos. Podemos y debemos ayudarnos entre nosotros. Pero de este horror tenemos que aprender que más que reconstruir, tenemos que edificar una nueva sociedad, más solidaria, más equitativa, más justa. Entre todos, unidas las naciones, construiremos el futuro que queremos. No nos equivoquemos. La acción multilateral es el camino correcto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.